El primer ministro chino Li Xi'an presenta su informe ante el Congreso Nacional del Pueblo y nos anuncia un crecimiento para 2024 del 5%, lo cual dice va a ser difícil de conseguir, pero sobre todo marca prioridades. Superar tecnológicamente a Estados Unidos con una inversión de 51.500 millones de dólares, que os suena porque es la misma que invertirá Estados Unidos en su ley Chips, olvidar el mantra de que las casas son para vivir y no para especular, que repetía Xi Jinping desde 2019, y sobre todo, aumentar el gasto en defensa en un 7,2%, que tome nota Donald Trump, que 2% ni que niño muerto, un 7,2%, y que se rasquen el bolsillo los europeos de la OTAN. El Tribunal Supremo estadounidense sentencia unánimemente que quiénes son esos tribunales de los estados para decirle a Donald si se puede presentar o no a las elecciones, que esa competencia la tiene el Congreso. Aclaran que si se les deja a los tribunales se podrían encontrar que fueran ellos los que determinaran quién y quién no se puede presentar a las elecciones, incluso cuando los candidatos hubieran incurrido en conductas similares. Y hoy para más sin ríes el Supermartes, en el que quedará prácticamente cerrado quiénes serán los candidatos a las presidenciales. Así que preparaos para el Supermartes de Supertramp. Y allí va nuestro héroe contra el mal. Digo, Supermartes. Marca registrada. Otro roce entre las Armadas China y Filipina en el que los cañones de agua de Xi Jinping parecen haber herido a marinos filipinos además de que los barcos se rozaron de verdad y enternece la actitud de los marinos chinos de soy youtuber y estoy haciendo un blog con V no me molesten, mientras chocaban los buques para los chinos es culpa de Filipinas que no deja de provocarles y de crear problemas y de violar la soberanía territorial de China para el resto de los vecinos es una muestra de lo que les puede pasar a ellos y aquí se distinguen entre temerosos y temerarios y quizá, solo quizá, por esto los singapureanos se han desmarcado de otros al aceptar muy tempranamente porque aún no existen los submarinos nucleares australianos cuando quieran hacer un descansito de sus misiones por el estrecho de Malacca Singapur contra China, tiembla goler tenemos nuevo Chihuahua Albany inauguraba si OTAN y el primer ministro Eddie Rama se mostraba exultante ayer no os creáis que van a tener allí estacionados 20 F-22 ni nada por el estilo en realidad 2 Black Hawk y 3 drones Bayraktar turcos pero se han gastado 50 milloncejos los de la OTAN y 5 los albanos que servirán, en palabras del Premier para aumentar la seguridad de los Balcanes Occidentales de las amenazas neoimperiales de la Federación Rusa y no quiero señalar, le faltó añadir, mirando a Serbia Macron tiene el visto bueno de daneses, alemanes y holandeses para darle la pasta a los chicos para que compren esa munición que no se sabe dónde está pero que alguien vende por el mundo y luego dársela a los ucranianos los países bajenses contribuirán con 100 milloncejos de euros para comprar el medio millón de proyectiles de 155 milímetros y los 300.000 de 122 luego, no será pasta europea sino de países selectos el líder de la Europa Libre también quiere que se prepare un presupuesto europeo para mejorar la industria de defensa la suya, aumentar los extors de munición y los sistemas claves de defensa los suyos mejorar la competitividad de las tecnologías de doble uso las suyas y reforzar la cooperación industrial de defensa con Ucrania la suya o eso he entendido yo al escucharle y finalmente en el apartado de citas de libros que son escasamente famosos tenemos la expulsión de lo distinto de Byung-Chul Han en el futuro habrá posiblemente una profesión que se llame oyente a cambio de un pago el oyente escuchará al otro atendiendo a lo que dice acudiremos al oyente porque aparte de él apenas quedará nadie más que nos escuche perdemos cada vez más la capacidad de escuchar porque no es un acto pasivo se caracteriza por una actitud peculiar primero tengo que dar la bienvenida al otro luego atiendo lo que dice porque escuchar es un prestar, un dar, un don es lo único que le ayuda al otro a hablar y el oyente es una caja de resonancia en la que el otro se libera hablando así escuchar puede tener para el otro efectos salutíferos yo no sé qué pasa en Corea del Sur pero es preocupante qué pasa que no tenéis bares les abrimos uno como los que tenemos por aquí en España por ejemplo que son sitios en donde uno tiene la certeza de que charlará y que lo hará con cualquiera que esté allí un fontanero, un catedrático, una señora de Murcia, el camarero y no sólo podrá escuchar sino que será escuchado y discutirá de fútbol bromeará, hablará de la vida y se comportará como un ser humano civilizado así que albar muchachos y a escuchar y ser escuchados bueno y a eso también, claro